muy buenas tardes amigos bueno pues se acerca el sorteo iba a intentar hacer hoy el vídeo y lanzar el sorteo pero me ha sido imposible cuestiones laborales y además porque estaba esperando respuesta de algún token más que se está sumando por ahí así que igual hasta bueno pues aumenta la lista de tokens que vamos a regalar bueno pues os comento lancé como me han activado al tener más de mil suscriptores ya puedo bueno puedes publicar mandar saludos como veis aquí vídeos encuestas imágenes a la comunidad entonces lo primero que hice fue ayer que lancé bueno pues este mensajito con en con esta encuesta vale hay 30 votos la verdad es que está bastante bien vale es normal también todavía mucha gente no no sabe que está esta opción y bueno por supuesto bnb es la que gana siempre vale todo el mundo quiere bnb no voy a poder regalar mucho bnb y menos al precio que está pero bueno algo algo habrá algo habrá también está lo del nfc vale que tenemos un nfc por ahí para para uno de los ganadores y luego bueno como veis bueno pues está ahí reñida la cosa vcmg vale que como sabéis es una moneda nueva que acaba de pasarse a avinas smart chain de acuerdo a la bsc vale pero es una moneda con un par de años por lo menos vale de vida primero fue moneda luego se pasó a token rc20 y bueno aquí lo tenemos ya en la binance que es donde debe estar y donde yo creo que nos va a dar muchas alegrías a muchos de los que tenemos cmg y ahora también vcmg así que sortearé algunos para que podáis ponerlos a trabajar y ver cómo os dan rendimiento y nada ahí tenéis la encuesta por si queréis contestarla todavía está abierta podéis comentar y demás y mañana tendremos el vídeo vale el vídeo y también bueno pues toda la lista de posibles ganadores así que espero que bueno voy a intentar que sea muy repartido me va a costar una pasta en fees pero yo creo que va a merecer la pena porque realmente os lo merecéis vale en la verdad es que estamos creando una comunidad muy sana muy chula y que poco a poco vamos creciendo de forma natural como como debe ser bueno pues vamos a hacer un repasito un poco a las plataformas de acuerdo para que no quede nada detrás y tampoco hacer un poquito el vídeo un poquito más largo vale con algo de contenido en principio ya sabéis yo voy a muerte con peps vale fijaos como como tengo esto mañana seguramente pues haga recogida o hoy ha llegado a subir también a cinco y pico casi seis creo vale ha vuelto a cuatro pero sigue subiendo otra vez el tvl de acuerdo lo lo bloqueado y se vienen cosas muy interesantes de hecho creo que hoy van a lanzar una noticia bastante bastante interesante va a salir en una prensa muy potente vale la auditoría vale que ya está vale que ya está por ahí casi terminada o terminada y yo creo que bueno pues sigue muy potente muy potente ya sabéis yo aquí tengo casi todos los fans como podéis ver vale y sobre todo estoy apostando mucho por empezar a meterle bastante más a vcmg de acuerdo a ppr porque es que son dos monedas muy potentes son dos monedas que tienen un largo recorrido que tienen proyectos fuera es decir tienen comunidad no son monedas que se han creado exclusivamente para esto entonces bueno ppr si pero peps que es el proyecto ya sabéis que tiene master nodos tiene la tienda online tiene muchísimas muchísimas cosas detrás vale hay un todo un ecosistema y vcmg con we trading también lo tenemos ahí cmg se utiliza para pagarlo a las comisiones de la membresía premium así que también tiene valor vale detrás y luego que eso que tiene comunidad a inversores que cuando empiecen a entrar pues vamos a notar la diferencia así que con con piper finas vamos a tope y yo creo que va a ser por mucho tiempo bakery swap vale bueno pues sigo con los 24 bake de las ventas y demás no ha subido tengo 8 por ahí por recoger el precio sigue manteniéndose también en 1 con 11 eso es buena noticia ahí ahí se mantiene así que está genial la verdad y bueno ahí están los nft que me faltan dos estoy deseando subirlo vale para que podáis verlos y pero quiero tener un poquito de tiempo vale para para dedicarle y bueno como el último que fue publicarlo y venderlo la verdad que fue alucinante en 4 o 5 minutos se vendió vale ya sabéis este nft que que tenemos aquí el primero vale el etilo 15 va a ser el que voy a regalar este lo vamos a regalar en el sorteo y luego tenemos solo en venta solo me quedan estos dos los demás ya están en posesión de otras personas que bueno decidieron comprarlos este todavía no tiene ninguna puja este tampoco así que bueno también les puse esos precios porque tampoco quería deshacerme de todo la verdad es que quería tener todavía algún algún etilo por ahí pancake de acuerdo acaba de empezar ya la batalla de equipos la verdad es que estoy flipando con todo lo que se está moviendo vale fijaos que para llegar al 500 parece que como como mínimo tienes que gastar bueno mover vale 39 mil dólares fijaos las cantidades que se están moviendo el primer equipo lleva 185 millones el segundo que es al que yo pertenezco 137 y el tercero 98 millones los precios la verdad que los precios los regalos la verdad que son brutales fijaos el primero del equipo uno se va a llevar 21 mil dólares vale entre premios entre nft la verdad es que es alucinante del segundo al décimo fijaos 49 mil dólares de regalo repartido 42 mil del 11 al 100 hasta el 500 vale va a haber premios fijaos hasta el cliente pero es que fijaos ya la cantidad que se están moviendo así que no sé no sé yo si voy a poder optar alguno pero sí que quería hacer mi pequeña aportación por lo menos entonces lo que vamos a hacer como tengo aquí cake vale voy a ver en la farm a ver si tengo ya el que vamos a marcar aquí vale tengo uno con 21 cake aquí pues vamos a recogerlo son 25 dólares y así bueno pues voy recuperando algo de inversión vale vamos a darle a confirmar y lo que voy a mirar porque no recuerdo bien era a ver que tenía que monedas tenía que mover para que entre dentro de del sorteo a ver a ver a ver a ver a ver aquí vale cake con bnb vale solo cake con bnb puedo mover entonces bueno pues vamos a cambiar esos 30 por bnb y y listo vale pues nos vamos al trade chain cambiamos el orden buscamos cake vamos a ver 1 con 21 veis vamos a decirle el máximo está lentísimo está lentísimo yo creo que está ahora mismo la red a tope de acuerdo porque es que fijaos la la velocidad lo que tarda sólo en cargar el cambio de acuerdo es es increíble vao vale pues ahí tenéis vale vale a 0.06 de acuerdo son 19 cake por bnb bueno pues vamos a darle swap confirmar es que ya os digo que yo creo que están subiendo un montón esto y seguro que está subiendo el valor el precio me va a costar el dinero y todo esto vamos a ver a ver si ahora ahora sí me va a dejar que al 1% confirmamos esperamos un poquito a que se cierre la operación a ver qué tal la verdad es que es alucinante también me regalaron por como tengo el perfil de acuerdo verificado también por entrar en el en la batalla por darme de alta así que me regalaron un nft si queréis ahora os lo enseño ya parece que se ha hecho la transacción vamos a ver vale aún aparece cero la verdad es que hasta 39.000 la verdad es que me parece una burrada no creo yo que llegue a eso vale vale todavía parece cero bueno no pasa nada porque tampoco es es mucho fijaos este me lo han regalado lo veis que lo tengo en la wallet de acuerdo no puedo venderlo ahora mismo desde aquí lo puedo transferir pero vamos si alguien le gusta que que me lo pida que ya llegaremos a un acuerdo si quieren con un un nft de cake de pancake bueno vamos a seguir con el repaso os hablé de suam vale metí muy poquito ha bajado un poquito lo que es el depósito aunque creo que sigue estando por encima de lo que lo que invertí esos 181 me han generado 4 dólares con 48 como veis aquí vale 0,02 solo en en el swam en su moneda vale sí que ha subido mucho la moneda cuando yo entré estaba en 90 o 80 y tanto 90 y ya va por 202 así que la verdad es que está subiendo bastante sí que parece que hay cambios y demás vale así que bueno seguiré atento no tengo mucho invertido pero parece interesante sí que apareció aquí el tema de la wallet que te puedes descargar una wallet que que probar vale tenéis aquí tutoriales documentos comprar bnb directamente vale y bueno parece que que este si va un poco en serio vale así que bueno seguiré seguir le seguiré la huella a ver qué qué tal se comporta y bueno para finalizar traeros algo nuevo vale vale el otro día vi algo de clim vale le estuve echando un vistazo tiene dos tokens tiene el clima y él creo que se llama vale clima iguales es este y no me acuerdo cómo se llama este vamos vamos a verlo en la en la wallet aquí o clean token es que sé que le pusieron dos nombres creo bueno perdón aquí lo tenéis mntn mntn se llama mountain creo que es vale que sería el mountain es el que estoy en farmeando vale lo tengo solo en uno y bueno creo que llevo 48 horas aproximadamente y me ha dado 16 con 32 eso creo que con unos 300 dólares que le tengo puesto en en stake y lo bueno aquí en farme lo podemos ver creo vamos a ver si está no no se puede seleccionar vale pues vamos a ver a donde lo tengo vale pues no sé si ahí o lo puse en stake y vale creo que puso aquí está vale puse eso es puse 300 dólares me cobraron la comisión vale 300 dólares en de day en staking de acuerdo entonces como veis bueno pues ya me está dando 0.9 que son unos 16 eso quiere decir que ya he recuperado lo que es la comisión el 4% bueno pues si ahora hiciera harvest vale ya lo recuperaría lo voy a dejar un poco más vale porque mi intención es comprar un clean de acuerdo intentar comprar que empezaron los dos las dos monedas al mismo precio pero esa está bajando más es normal es la que está moviéndose más y lo que voy a hacer es cuando tenga unos 30 dólares pues venderé los 30 dólares y compraré un clean porque porque clean hace una especie de staking solo por holdearlo solo por holdearlo en tu wallet solo por tenerlo vale vas a vas a recibir también recompensas entonces bueno lo voy a tener ahí y voy a ver si es verdad vale voy a probar a ver si llego a los 30 vale que bueno pues me faltarán dos días más en dos días yo creo que llego y ya podré comprarlo y haré la prueba y nada más era eso quería enseñaros un poco también para que tuvieras una novedad recordad recordad mañana sale el video con el sorteo así que yo que de vosotros que no me lo perdía para nada porque va a haber muchísimos regalos ya veréis muchas gracias y nos vemos pronto chao y